¿Cómo la veo, mi comandante? La verdad, pobres gentes, pero... Pues es que si llegan así de agresivos y ni modo de no romperle su madre, ¿verdad? Le gusta su trabajo, Hernández. Pues este es el trabajo más jodido. Mira, Hernández, necesito un hombre de confianza. Mañana se reporta conmigo. Nomás no te pases de listo. ¿Qué quiere que haga? Esto es para usted, mi reina. ¿Qué patrullota? ¿Qué patrullota? Usted me da 500 mil pesos y nos olvidamos del asunto. ¡Ay, sospechante! ¡Qué bueno! Tenemos que hablar. Lo que quiero es que contores a tus angelitos. Y rápido. ¿Eh? Hernández, usted me está saliendo muy caro. R-10, te cumple mi comandante. ¡Aaah! La verdad es que si se pone feo, a usted sí que se lo carga el payaso. Puta, otro palmoche. Otro palmoche.